La presidenta de la media luna roja argelina, Saideh Bilhbilis, llegó ayer a los campamentos de refugiados para ver la situación tras las fuertes lluvias e inundaciones que dejaron a miles de refugiados sin hogar. Pero también para dejar claro que la organización humanitaria argelina estará siempre al servicio del pueblo saharaui. Acompañada por el presidente de la media luna roja saharaui, la visitante fue recibida por los habitantes del campamento de Layún, que organizaron un acto popular para mostrar su agradecimiento a toda Argelia, pueblo y gobierno por el apoyo en los momentos más difíciles. En el acto, los visitantes se recibieron el aprecio del pueblo saharaui a sus vecinos y hermanos argelinos, un aprecio que los saharauis muestran coreando consignas y hundeando las banderas, saharaui y argelina, por todo lo alto. Tras finalizar el recibimiento, la delegación argelina acompañada por las autoridades locales recorrió el campamento de Layún para ver los daños causados por las lluvias. Un recorrido que sorprendió a los visitantes que tras ver las considerables pérdidas materiales pudieron apreciar el excelente estado de ánimo de los refugiados, que ahora solo piensan en seguir con su vida lo más digna posible a pesar de las difíciles condiciones. También apreciaron que la vida continúa con total normalidad y que gran parte de los edificios públicos han sido sustituidos por tiendas de campañas, como es el caso de las escuelas.